Hola chavos, yo soy Egon y en esta ocasión vamos a jugar Dark Souls Hemos llegado a la parte final Y vamos a grabar un enfrentamiento contra el jefe final Así que vamos a darle Si no mal recuerdo se llama Señor de la Ceniza, algo así Son varios jefes combinados al mismo tiempo y Están cabrones los hijos de la chingada Así que vamos a A darle, espero que esto se esté capturando porque Porque el programa de la captura de la capturadora se acaba de trabar Y bueno, vamos a utilizar una braza para tener más vida No voy a invocar a nadie Esto es entre él y yo, de hecho ahí está la marca de la vergüenza Ya me maté una vez A la madre que artero Se está llevando la tolonga Uy Esta madre No sé cómo no prendo Uy, si me da ese me va a matar Ah, qué putazo Ah, qué mamón, eh Qué mamón Qué joto usando hechizos, eh Uy Uy Oh, ya cambió su espada Ah Ah, qué mamón Güey Güey ¿Quieres un árbol seco? Probablemente Carajo Ok Eso es veneno, estoy seguro Bueno, ya no Si no mal recuerdo eso ¿Fortalece los ataques o algo? Uy Ah, qué vergaso Nos hemos llevado ahí Ya mero, ya mero Uy Uy Vamos para atrás Se va a fortalecer mi compadre Y supongo que ahora va a tener los ataques de otro enemigo Uy Uy Ah, qué mamón Esa canción que pueden escuchar al fondo Es la canción de Wind Ah, carajo De hecho La mayoría de los movimientos que están utilizando Si no mal recuerdo Carajo, 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 carajo Uy Qué mamón Ah Déjate venir, culero Ah, qué mamón Seguramente Me va a matar aquí, señores Ah Móvete Eso estuvo bien cerca Qué mamoncito el niño, eh Aja, qué mamón Qué mamón Qué mamón Vamos para atrás, vamos para atrás Tengo un mal presentimiento sobre esto Bueno jóvenes Aquí se decide todo Y lo más probable es que Ya me mató No creo Sí Ven No quería ganarle eso Así que Bueno Vamos a dar otro intento Y ahorita regresamos Bueno chavos Ya estamos de regreso Aquí hay una señal de invocación Hay dos Pero no las vamos a usar Esto es solo entre él y yo Ahora mi marca quedó un poco más lejos Vamos a tratar de agarrarla Uy Listo Cuidado, cuidado Ok Ok Ah Que pendejo Que la caraja Disculpen si me quedo callado Es que esto es realmente Uy Bastante Ya cambié de espada Uy Que pues yo también Puto, mira Tumba la casa Mami Que chingas Ah Que mamón Retrocede Estus Güey Que mamada No sé si es un bug Pero traes la espada Ah no Ya, ya Ya se transformó En Aldrich Ah Que idiota Ah Como me caga ese hechizo Me caga de sobremanera Ah Que putazo Me zambuteo ahí No, 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 no Ah 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 Vamos para atrás Porque ahora mi compadre Se va a transformar en Wayne ¡No! 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 ¡Ah, carajo! ¡No, no, no! ¡Carajo, carajo, carajo! ¡No te comas ese! ¡Ah, no seas mamón! Esto se vuelve más nervioso de lo que uno piensa ¡Ah! ¡Lo aumento al cielo! ¡Qué mamón! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya valió madre! ¡Ya valió madre, jóvenes! ¡Aquí muero! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué joto, güey! ¡Chavato, joto! ¡Ah! ¡Ya dudo matarlo así! ¡Ya me mató! ¡Ven! ¡Les dije! Bueno, chavos, espero que esto les haya gustado Vamos a dar nada más dos intentos ¿Saben qué? ¡Chingya su madre! Vamos a dar el tercero En caso de derrotarlo a la tercera ¡Ah! Pues vamos a Hacerle su Su New Game Plus a Dark Souls O sea, me comprometo a subir la campaña Así que vamos a ver qué tal Estoy respondiendo mensajes Saludos a mi novia Y bueno, vamos a darle Ah, no logro reconocer Realmente todos los Los señores de la ceniza Ah, probablemente son todos Creo que nada más reconozco a Aldrich Ese No sé si sea Este que estamos A punto de ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mamón! Mira, no te digo Liviánate Es neta ¿Por qué no me avisaron Que no cambié A estos jóvenes? ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Qué idiota! ¡Ah! ¡Ah! ¡No he recogido! No he recogido mi marca De la vergüenza ¡Ah! ¡Güey! Te comiste esos putazos Pero sin Sin sal Sin nada, güey ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Ah! 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 Que pendejo Me estoy viendo ¡Uy! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, güey! Saludos a mi novia Que me está mandando mensajes Bien, bien Ya le hemos bajado bastante Ya deberías de haber cambiado a Aldrich Hijo de tu puta madre Te llevó la verga, compadre Bien, ahora viene Win Tengo cinco de estos No sé si lo voy a lograr Espero lograrlo ¡Ah! ¡No, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Eso fue una mamada, jóvenes! Ustedes lo vieron Ustedes lo presenciaron Y ustedes están de acuerdo conmigo ¿Verdad? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Retrocede! ¡Carajo! ¡Retrocede! ¡Ya no lo logré, jóvenes! ¡Ah! ¡Qué la caraja! ¿Me dio una patada? ¿Es en serio? ¡No! 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 ¡Qué mamón! ¡A huevo! ¡Te va a dar el tercero! ¡Bueno! ¡Nuestra última chance, jóvenes! ¡Tomamos estos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No lo voy a lograr! ¡Estoy casi seguro! ¡No lo voy a lograr! ¡Soy! ¡Soy conocedor! ¡Soy consciente de mis capacidades! ¡No lo voy a lograr! ¡Pero vamos a darlo todo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ya me agarró! ¡Ya! ¡Estoy muerto! ¡Jones! ¡De eso no me salvo ni yendo a rezar! ¡Pero bueno! ¡Espero que yo les haya...! ¡Mira! ¡Que mamón! ¡Se luce! ¡Que hijo de puta! ¡Bueno jóvenes! ¡Espero que este video les haya gustado! ¡Yo soy Aegon! ¡No se olviden de pasar al canal! ¡Y de checar los demás videos de mi primo también en inglés! ¡Ah! ¡Se tomó también unas pequeñas vacaciones! ¡En teoría! ¡Pero ya está! ¡De regreso! ¡Así que lo vamos a ver ya más seguido! ¡Y bueno jóvenes! Este... ¡Sin más que decir! ¡Yo me despido! ¡Y nos vemos después! ¡Adiós!